wow papá esta fue la mejor cena que he probado en mi vida que hiciste hice espaguetis con albóndigas y como terminaste tu cena es hora de dormir para ti qué hora de dormir no quiero jugar videojuegos señor big no puedes jugar videojuegos hasta la hora de dormir es hora de dormir nada de videojuegos o bien papá me iré a dormir hombre no puedo creer que mi papá me obligará a no jugar videojuegos hasta la hora de dormir tengo muchas ganas de jugar videojuegos oye sabes que jugaré videojuegos mi papá lo hará no sé que estoy en la cama si es hora de jugar para mí no más mal no más hora de dormir para mí oh dios que fue ese ruido será mejor que vaya a comprobarlo o si prepararte para mover zombies jajajaja señor big qué crees que estás haciendo está ahogando videojuegos pensaste lo que estaba haciendo bien todo lo que hiciste fue gritar muy fuerte y me despertaste para que sepas que para que sepas señor grande será mejor que metes en la cama y te vayas a dormir no papá no meten en la cama y no ya no voy a dormir es hora de dormir jugar para mí señor big no puedes no juegues más videojuegos antes de acostarte vete a dormir no déjame jugar no dormir jugar dormir jugar señor big escucha tampoco voy a discutir contigo vete a dormir ahora mismo y no juegues más videojuegos sabes lo que papá voy a gritar tan fuerte y toda la trama otra vez la estudiar escuchará no quiero irme a dormir ahora mismo ahora 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 oh dios mío mister big que en el último tu nombre está mal contigo no puedo creer que me hayas gritado a todo pulmón ahora casi despiertas a todos porque gritaste tan fuerte eso es todo por negarte a ir a la cama y a dormir estás castigado 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 hasta la mañana que no no puedes castigarme por negarme y a dormir no me importa en absoluto ahora vete a la cama pero te abierto que sólo puedes jugar videojuegos durante 30 minutos antes de acostarte pero si juegas videojuegos durante más de 30 minutos estarás más castigado entiendes está bien papá no jugar en videojuegos durante más de 30 minutos bueno ahora buenas noches sabes lo que no me importa si estoy castigado todavía puedo jugar videojuegos hasta que cumpla mis 30 minutos 30 minutos después está bien ya terminé de jugar videojuegos estoy tan cansado me iré a dormir con suerte no estaré castigado hasta la mañana